Nos vamos a saludar a nuestro invitado del día de hoy porque si hay algo que ha irrumpido con fuerza también en nuestro país que es tendencia, además desde hace algunos años en Norteamérica por ejemplo y en Europa, tiene que ver con la autoatención, el autoservicio que se ha estado aplicando en las tiendas. 100% autoatención es lo que está marcando ahora las tendencias y que se puede ver también en grandes cadenas internacionales que han llegado a nuestro país y posiblemente también eso arrastre a que sean más todavía las que se sumen a esta posibilidad. Para conversar sobre este tema es que nos acompaña el día de hoy el director regional de servicios retail y comercio de Sonda, está junto a nosotros Andrés García Aranda. ¿Cómo estás Andrés? Bienvenido a Café Plus, muy buenos días. Victoria, muchas gracias, un gusto estar con usted acá y con los auditores que están en la radio. Muchas gracias además por acompañarnos para adentrarnos en este tema, hemos conversado muchas veces con ustedes por distintas temáticas, pero en este caso en particular esto nos gustó muchísimo lo que ha estado sucediendo con este concepto de autoservicio o autoatención, que quizás para algunos sonaba algo del futuro hace algún tiempo atrás, pensando en décadas más adelante, pero ya comienza a ser una realidad sobre todo también con lo que tiene que ver con la irrupción de cadenas internacionales que han llegado a nuestro país. Antes de que nos vayamos ahí en profundidad, cuéntanos también de qué manera ustedes desde el área de servicios retail y comercio de Sonda han estado abordando tanto este cambio como este tipo de tendencias. Sí, mira, hace mucho tiempo que nosotros ya empezamos a ver este tipo de cambio, este tipo de tendencias. La pandemia realmente cambió la forma en que nosotros nos relacionábamos con el comercio, ¿cierto? La forma en que comprábamos fue un golpe muy duro que nos llegó de un día para otro. Y bueno, en Sonda 100 siempre estamos viendo tendencias de mercado, tendencias que están afuera en Europa, principalmente Estados Unidos, y ahí el autoservicio que tiene que ver no solamente con la caja que tú tienes en el supermercado, ¿no? Cuando tú vas a un supermercado ya puedes ver que las cajas de autoservicio son mucho más que las que hay, que las cajas tradicionales que teníamos antes con la cajera que está a escanear, sino que también al interior tú con tu teléfono o fuera de la tienda tú con tu teléfono puedes tener un sinfín de información que la verdad es parte de todo este movimiento donde el cliente finalmente tiene el control, donde el cliente puede hacer lo que guste desde su teléfono, en su mano, en cualquier parte, y hacia allá va apuntado el autoservicio y por eso en Sonda estamos apoyando a nuestros clientes en ello. Sí, pues totalmente lo que es esta transición y posiblemente lo que vaya a ser una realidad de acá algunos años más. Cuando estamos hablando además de los beneficios de los sistemas de autotensión para las compañías que están adoptando este camino, ¿cuáles vendrían siendo? Tanto para las mismas compañías como también para los usuarios finales. Vamos por los usuarios antes, mira, en general al usuario ahora le gusta tener el control, le gusta estar a cargo de lo que compra, ¿cierto?, de los tiempos que lo compra y ya no le gusta estar que lo apure en la caja, etc. Entonces este del autoservicio, escanearte tú mismo, la verdad que le gusta mucho, sobre todo a los jóvenes, ¿verdad? Sí, cierto. Nuestra generación un poquito más joven ya, como que le gusta estar en control de absolutamente todo, entonces eso para los usuarios es perfecto. Y para la tienda, ¿cierto?, al cliente finalmente de sonda, hay dos drivers que son súper fuertes en esto y tiene que ser un control. Perfecto. Primero, tengo aquí algunos datos, mira. O sea, en este instante el aumento de costo de lo que es el espacio en tienda ha subido alrededor de un 30%. Entonces, mientras más espacio tengas para hacer la venta y no para estar haciendo este proceso de pago, es toda una ganancia para el retail, ¿cierto? Y por otro lado también la mano de obra ha subido alrededor de un 20%, entonces esas dos cosas hacen que el autoservicio sea como súper bueno para el retail, tenga más espacio en la sala de renta y también pueda tener menos costo en lo que es mano de obra también. Entonces, ahí hay un win-win para ambos. Totalmente, totalmente. Hay un win-win para ambos y que finalmente también se traduce en reducir costos, como decías tú, para las compañías, pero además en este impacto positivo de los usuarios. Yo soy de las que prefiero, además, por ejemplo, cuando uno va al supermercado y están estas dos opciones, ¿cierto?, en la caja tradicional y la del autoservicio, yo me voy al autoservicio porque generalmente además es más expedita, es más rápida, hay menos gente, se demora menos el proceso, no hay que hacer esa fila tan larga y eso también es algo que uno termina agradeciendo. A mi hijo le encanta, por ejemplo, cuando me acompaña en el supermercado me ayuda a marcar y ahí tenemos entretención para los dos. Pero además de eso, sobre todo lo que tiene que ver con optimizar los tiempos también para el usuario final, termina siendo una enorme ventaja. ¿Cuáles son las tecnologías a futuro que se vislumbren en esta área? ¿Qué tipo de variaciones además podrían generar? Mira, hay una cosa que se viene y se viene ya, o sea, este año probablemente tengamos algunos pilotos ahí que es el reconocimiento de imágenes para poder ver los productos. ¿Ya? Por ejemplo, en el área de fruta y verdura, no sé si te has dado cuenta que tú vas a pesar estas cosas, te autoatiendes, pero tienes una pantalla con todos los datos y tienes que buscar ahí los tomates y no sabes si están en la fruta y verdura, ¿cierto? Cierto, muy cierto. Bueno, entonces para eso ya tenemos ya inteligencia artificial que con reconocimiento de imágenes sabe qué tipo de producto es y el subtipo también, o sea, no solamente tomate, sino que puede haber tomate pera, tomate tradicional y algunas razones más. Entonces solamente ahora vas a poner el producto y te va a imprimir la etiqueta con lo que tiene que salir y nada más, o sea, aún más rápido todavía. ¡Qué bien! Uy, me gustó eso, claro, pues ahí de inmediato también se puede corregir eso, que claro, es parte de cuando uno va a comprar, bueno, no hay que hablar de la variedad de frutas o verduras, como si decías tú recién, o incluso la variedad de panes que se ven también desplegados y tener que buscarlo uno por uno. Qué bueno que se pueda simplificar de esta manera y ahí la tecnología juega un rol importante, sobre todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial. Hay algunos que tienen temores respecto a lo que es la atención del personal y cómo también incluso podría resentirse la falta de esa atención personal, de personal me refiero uno a uno, en caso de generarse algún inconveniente, cómo lo resuelve en este caso las herramientas que generan el autoservicio. ¿Hay algún tipo de, no vamos a hablar de garantía, pero sí quizás clave para el éxito en lo que tiene que ver con la implementación de estas soluciones? Sí, mira, ese es un súper buen punto y la verdad que dentro de todo esto, uno siempre tiene miedo, ¿no? Y dice, mira, que la inteligencia artificial me va a conocer y voy a conocer todas las cosas. A ver, voy a hacer un spoiler, que yo creo que no hace nada en todo caso. Pero ya hay tecnologías que conocen completamente lo que tú haces. Tu teléfono le conoces en todo. Sabe qué auto tienes, sabe dónde vives, sabe dónde trabajas. Y la verdad que uno le da mucho más permiso a las tecnologías que tienen más comúnmente en la mano, como el teléfono. Y realmente lo que te puede afectar en tu privacidad, herramientas como la que estamos hablando nosotros en este instante. Entonces, en ese sentido, la inteligencia artificial, ahora para lo que estamos hablando, que es autoservicio, está enfocada a esos puntos que estamos conversando. Reconocimiento de objetos, ¿cierto? Es saber incluso algunas veces si tú cuando sales del local, sales contento, sales medio frustrado. Eso puede ser un montón también, ¿cierto? Porque en el fondo, si tiene un local que ves que toda la gente sale frustrada, bueno, algo está pasando ahí, ¿no? Y hay que tomar... Claro, pues. Pero de ahí a reconocerte, saber, mira, esta Victoria que está saliendo, está saliéndose, la verdad que todavía, tanto por temas legales como por tecnología propiamente tal, estamos un pelín lejos de eso. Creo que va a llegar próximamente, sí, pero por ahora estamos un poco lejos de eso. Y lo otro que dijiste, que es súper importante también, que yo creo que todavía hay mucha gente que busca esta parte humana, ¿no? Esta atención de alguien a otro lado y buenos días y un poco... El uno a uno, claro. El uno a uno, como en la nación de barrio, ¿no? Y para eso también, la tecnología tiene que hacerse cargo de eso, ¿ya? Y todas estas herramientas siempre tienen algún tipo de ayuda por ahí, un botoncito, alguna cosa, y siempre tiene que haber un supervisor. Perfecto. Mira, en general, déjame hacer un paréntesis, para que la autotensión funcione, hacen falta algunas cosas. Primero que el ecosistema esté armado para la autotensión. Me explico. Si estábamos hablando de supermercado y de caja, necesitamos que, por ejemplo, todo esté con código barro, Para que sea mucho más rápido y mucho más expedito el ser checado. Si tenemos que estar metiendo código o cosas así, ya la cosa empieza un poco más lento y la experiencia no es tan buena. Cierto. Lo otro que necesitamos es que esté señalizado, ¿no? Y que digamos, oye, mira, esta caja es solamente autoservicio y, por ejemplo, solamente pago con tarjeta de crédito débito, ¿no? Aquí no aceptamos efectivo. Porque también, cuando empiezas a escanear y después vas a pagar con un billete y dices, ah, no puedo pagar acá, y desde ahí experiencia también se te va al piso. Y lo último, y súper importante, es que tiene que haber una persona que siempre esté, de alguna manera, dando vuelta para ahí, dispuesta a estar ayudando a las personas para que los que no son tan nativos digitales y las personas que también tienen algún tipo de problema con esto puedan ser atendidos por una persona que les sonría, que les diga el buenos días, que diga, bueno, ¿en qué le puedo ayudar? Con esas cosas vamos a siempre tener una estrategia exitosa en el check-up. O sea, en el fondo, igual ahí se complementa, como decías tú, también con lo que tiene que ver con la atención humana justamente para resolver ese caso. Por ejemplo, si estoy en un supermercado, hay un producto que aparece en oferta y cuando lo voy a marcar no está puesta la oferta ahí. Bueno, poder recurrir a una persona que nos pueda ayudar a hacer ese ajuste podría ser una solución importante. Y bueno, también las personas que no son nativos digitales, como decías tú, hay en tema también de generaciones, puede contribuir enormemente. ¿Cómo ha sido la experiencia también afuera? ¿Qué tan adelantados van respecto a nosotros en otros países? Porque tú mencionabas la pandemia como un punto de inflexión en lo que fue el auge de la incorporación de este tipo de tecnologías en el comercio y en el retail. Pero hemos sabido también de experiencias internacionales a propósito también de lo que sucede, por ejemplo, con Amazon Go en Estados Unidos que han cerrado algunos locales. ¿Cómo es que ha sido en el exterior y cómo podríamos también llevar quizás ese ejemplo a nuestras realidades? Sí, bueno, el ejemplo de Amazon Go es un ejemplo bastante icónico, ¿no? Primero, la tecnología fue realmente revolucionaria. O sea, lo que te ofrecía como promesa era una tienda absolutamente sin filas, sin cajero, sin nada. Entonces, y lo otro interesante que pasó con Amazon Go es que, pese a que la promesa era, oye, aquí en mi local no van a haber filas, la fila gigantesca de varias cuadras que tenía la gente esperando para entrar al local realmente era súper contradictorio con la promesa que teníamos nosotros. Cierto. Ahora, mira, yo creo que tecnologías como Amazon Go, para que sepan los auditores también, esta era una tienda que estaba completamente automatizada y en donde tú podías entrar con un escáner, con tu teléfono te identificabas, ¿cierto? Escaneabas un código, algo así, entrabas y ahí podías sacar los productos de las góndolas, echarlo a tu bolso y simplemente puedes salir caminando. O sea, no tenías que pasar por ningún tipo de control ni de caja ni nada. Bueno, y creo que finalmente, como muchas tecnologías, Amazon Go terminó siendo una tecnología como de prueba, ¿no? De alguna manera testimonial para ver, mira, esto es lo que estamos haciendo, esto es lo que se viene, pero realmente Amazon, pese a que abrió bastantes tiendas en un principio, de un tiempo hasta aparte ha ido cerrando esas tiendas. Porque realmente el precio que tienen administrada esta tecnología en una tienda como Amazon Go fue muy alto y todavía ahí el costo-beneficio no se da. Ahora, sí lo bueno es que hay algunas ideas que sacó Amazon Go que se están aplicando y no solamente afuera, sino que en Chile también. O sea, en Chile tenemos ya un par de tiendas que son autónomas, una de ellas armadas por un partner nuestro en Sonda, en donde ellos usaron parte de la tecnología y parte de esta idea de Amazon Go para estar armando también esta experiencia un poco más económica para que pueda funcionar dentro del mercado nacional también. Totalmente, y bueno, y ahí de repente la experiencia, por eso te preguntaba también un poco lo que venía siendo la experiencia en el extranjero o en otros lugares donde esto está más avanzado. Esas experiencias positivas o no tan positivas quizás, de todas formas nos pueden servir a todos como lecciones para ir puliendo la idea. Finalmente, lo que sucedió, por ejemplo, en el caso de Amazon Go que mencionábamos anteriormente, puede servir también para detectar, bueno, acá hay fortalezas que podríamos seguir explotando para avanzar esta línea y esto quizás dejarlo de lado, quizás no es el momento, quizás en el futuro o quizás directamente no era lo que nos servía, pero contar con esa posibilidad también de ver una manera de hacer las cosas y cómo son sus resultados sirve también para que todos sigamos creciendo en esas líneas. ¿Qué es lo que se viene por delante crees tú? ¿En cuánto tiempo más puede ser quizás una realidad, no sé si absoluta, pero sí una tendencia fuerte en gran parte del comercio y del retail, la incorporación de estas tecnologías para generar las autoatenciones o autoservicios en los locales? Uy, hay varias cosas que se vienen y yo creo que más temprano que tarde. Primero tenemos todo lo que es realidad aumentada, que ya está. O sea, tú te metes a un e-commerce, a una página web, ¿cierto?, de alguna tienda, cuando tú ves la óptica, tú ya te puedes probar los anteojos que están ahí y ponen la cámara en tu computador y te calzan estos anteojos de forma virtual, ¿cierto?, y puedes ver cómo se te ven y todo. Eso es algo que ya se viene. Y ahí tenemos herramientas también bien interesantes, como por ejemplo, imagínate tú una tienda de electrodomésticos, donde tener tantos refrigeradores, tantas lavadoras, aparte de ser un inventario ahí que está parado, es un espacio que ocupa bastante grande. Entonces, con esta herramienta, donde yo, por ejemplo, en un muro de una pantalla, puedo proyectar un producto, un refrigerador, y controlarlo de cierta forma, con una tabla, con algo, abrirlo, ver la bandeja, ver un poquito cuál es el espacio, proyectar cuánto va a ser el espacio que me va a ocupar en el piso de la tienda, te puedes ahorrar el inventario. Y la verdad que para el usuario es súper entretenido por estar ahí jugando con esto, ¿no? Yo no sé si ha ido a una tienda que en general tiene una experiencia de servicio, de autoservicio muy buena, que es Ikea. Sí. ¿Has podido ir? Sí. Entonces, he tenido la oportunidad y efectivamente es un muy buen ejemplo. Ikea tiene en todos lados pantallas donde tú te puedas armar el mueble que quieras. Y la verdad que, aparte de ser entretenido para muchos usuarios, finalmente tienes el producto que tú quieres y lo puedes montar en cualquier parte. Eso es lo que se viene con realidad aumentada, que yo creo que es súper, súper... O sea, que está acá ya. Tenemos otro tipo de tecnologías que en Chile no ha llegado tanto, pero de a poco ha ido creciendo, que es el social commerce. ¿Ya? ¿Y qué consiste el social commerce? Eso es algo que está de moda mucho en Estados Unidos, mucho en Europa, en donde las marcas consiguen influencia. Oye, un punto importante, acá que tengo también un dato, ¿tú sabes que de las 50 mayores cuentas de Instagram, en el fondo los con más seguidores, hay solamente una marca, el resto son solamente personas? ¡Mira! El Paris Saint Germain es el único, la única marca que está con mayores seguidores dentro de los 50. ¡Uy, qué impresionante! Entonces las marcas están aprovechando eso, las marcas están aprovechando que a Victoria, ¿cierto? Tenga un millón, 500 mil seguidores, y Victoria puede estar en su casa y puede decir, mira, ¿sabes qué? Me llegó este producto de tal marca, que es fabuloso, la verdad, que me hizo la vida, me cambió la vida completamente, ahora es más fácil. Oye, aquí está el link, por favor, cómprenlo. Y si quieren saber cómo se usa, oye, usémosla acá. Mira, puedo hacer esto, puedo hacer esto. Eso es el social commerce, cuando una persona que tiene una relación contractual con la marca te puede, mediante esta herramienta de redes sociales, mostrarte los beneficios que tiene un producto de la marca y ahí mismo puedas hacer la compra, ¿cierto? Eso es algo que también está bastante maduro allá afuera y acá en Chile estamos empezando a verlo de manera incipiente y no solamente en Chile, sino que en la región. Claro, exactamente. Comenzando quizá no solo a vislumbrarlo, pero esto que tú nos estás mencionando y que nos estás contando posiblemente sean estas tendencias que se conviertan en realidad es prontamente y ahí hay un tema importante también de poder desde ya centrarnos en esa conversación para que podamos incorporarlo, para que todos también nos manejemos un poco más en lo que son estos conceptos y la experiencia del usuario final también sea positiva. Por supuesto, además de quienes están haciendo esta inversión, ¿cierto? de las empresas del retail o del comercio, pero el usuario final que es el que le da vida a este tipo de negocios, bueno, que tenga una experiencia positiva. Ahí mencionabas también el caso de Ikea, yo creo que ahí a propósito de lo de la realidad aumentada, la experiencia ahí también hace un juego interesante, porque uno lo pasa bien yendo para allá, fantaseando, soñando o incluso pudiendo materializar el mueble que uno desea adquirir y esa posibilidad va más allá de la mera compra, de la transacción para llevarme no más el mueble que yo quiero, sino que involucra también una experiencia positiva en quienes tienen el interés de comprar o ser clientes también. Y hay cosas súper interesantes ahí con lo que tú dices, en cuanto a esto de pasarlo entretenido en la tienda. Hay un estudio de Westfield del año pasado, creo que es donde dice, ¿sabes qué? La gente está mucho más dispuesta a quedarse más tiempo y a gastar más dinero en los retailers, en las tiendas, que le entreguen esta experiencia inmersiva, esta experiencia entretenida. Entonces tú puedas ir, puedas estar ahí viendo tu mueble, viendo tu refrigerador, poder abrirlo quizás de manera virtual. Esa experiencia la gente la valora un montón y se entretiene mucho haciendo eso. Entonces claro, todas estas marcas que han logrado esa experiencia hacia el cliente, le ha ido súper bien. Sí, y qué bueno que además estemos avanzando en ese sentido y que esa sensación también de transición, de pasarlo bien, la experiencia del cliente, sea algo que incorporen las empresas de buena manera para que se pueda generar ahí. También a propósito del win-win que mencionabas, ahí la posibilidad de que a través del uso de las tecnologías podamos todos disfrutar de la experiencia y por supuesto además contribuir dentro de lo que ha sido el trabajo que han estado realizando también desde el comercio y el retail. Y te quiero agradecer también, Andrés, por esta conversación, por poder profundizar muchísimo más, por poder conocer también la manera en la que Sonda ha estado contribuyendo en lo que tiene que ver con este cambio. ¿Dónde podemos encontrar más información? ¿En qué lugar del sitio web para, por ejemplo, potenciales clientes, alguien de alguna empresa del comercio, del retail que quiera contactarse, ¿de qué forma pueden hacerlo? Es súper simple. Mira, van a www.sonda.com y ahí en soluciones van al área de retail y van a poder ver todas las soluciones que nosotros tenemos. Así que súper, súper simple. Maravilloso. Ahí vamos a estar todo el equipo pendiente y realmente agradecidos y alegres de poder ayudarlos en lo que ellos necesitan. Maravilloso, fantástico. Entonces, muy sencillo también ahí para poder contactarse y, bueno, para poder conocer también un poco más respecto a estas posibilidades. Te agradezco muchísimo, Andrés, por haber sido parte de este capítulo de Café Plus. Gracias a ti y gracias a todo el equipo que está ahí. Y, bueno, un gusto. Esperemos vernos próximamente, ¿no? Nos vemos próximamente. Que estés muy bien. Un abrazo. Éxito. Que estés muy bien. Adiós. Abrazo. Gracias.